ya aquí estamos midiendo un sensor de riel en apellido boxer el cual su cable señal desconectado del sensor desconectado el sensor marca la teoría dice 5 volts aquí marca 4,994 son 5 volts ahora esto al conectar el sensor debería variar entre 0.5 a 4.5 yo lo enchufo en el sensor y no varía no haría aquí ya le hicieron un diagnóstico donde le dijeron que el sensor estaba malo ahora yo voy a enchufar el sensor el que salió del auto el que supuestamente está malo este es el sensor que salió del auto verifica y el multímetro entonces va a enchufar el sensor entonces podríamos presumir que este sensor no está malo en realidad está bueno porque ahí se fue entre 05 y 45 en una bella boxer el problema está que no acelera porque se pone en modo de emergencia y queda solamente andando y llega hasta 2000 rpm porque la señal del sensor de presión no varía porque no varían los 5 volts bueno acá acabamos de enchufar el sensor en su caso en el sensor de riel y se dan cuenta que mantiene el mismo valor como que si no estuviera enchufado entonces podríamos decir que acá el sensor estaría malo o estaría bueno mal mal porque aquí debería haber bajado aquí no estamos midiendo el cable alimentación estamos midiendo el cable de señal el motor apagado o sea cuando este motor estos sensores cuando el motor está partiendo deberían llegar como mínimo 1.2 volts entonces claro como tiene señal está en el rango máximo el computador lo reconoce como un cortocircuito a positivo y permite que el auto funcione pero como para llevar a algún taller o hacer servicio